Tras el anuncio de la sentencia del líder político opositor de Venezuela, Leopoldo López, la Casa Blanca no descartó imponer nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos. Así respondió al interrogante el vocero de la Casa Blanca sobre los llamados de legisladores a reforzar ese tipo de medidas después del dictamen. Consideraremos una serie de opciones mientras trabajamos con otros países en el hemisferio occidental para aplicar presión al gobierno venezolano y para dejar claro que otros países en el hemisferio priorizan no solo el respeto, sino incluso la protección de los derechos humanos fundamentales. Washington reiteró que los cargos fueron políticamente motivados e ilegítimos. La decisión de la Corte genera gran preocupación sobre la naturaleza política del proceso judicial y el veredicto y el uso del sistema judicial venezolano para oprimir y castigar a los críticos del gobierno. Sin embargo, en respuesta a la voz de América, el Departamento de Estado dijo que esto no tendrá un efecto en el acercamiento diplomático entre ambas naciones iniciado en abril y que continuó esta semana con una llamada entre el secretario de Estado John Kerry y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Obviamente no estamos de acuerdo con esta sentencia. Dicho esto, esta es una relación en la que estamos al inicio de tratar de mejorar y creo que también nos verán persistir en esos esfuerzos. Pero no todos están en acuerdo con ese enfoque. El candidato a la presidencia y senador republicano de Florida, Marco Rubio, sugirió que el acercamiento entre Washington y Caracas debe finalizar y tildó la acción como una noción ingenua de parte de la Casa Blanca. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.